Saludos, como parte de los proyectos del Programa de Mejoras Capitales de Infraestructura de la Autoridad de Acueductos de Alcantarillado, encontramos en el municipio de Camuy para celebrar la reunión precomienzo del proyecto de la rehabilitación de la troncal sanitaria de Camuy. Ahora los dejo con el ingeniero Roberto Gómez, que nos va a dar más detalles del proyecto. Este proyecto va a impactar los municipios de Camuy y Arecibo. Vamos a restaurar aproximadamente 14.000 metros lineales de tubería sanitaria en varios diámetros, desde 12 pulgadas hasta 48 pulgadas. Vamos a utilizar una tecnología no invasiva que utiliza un revestimiento interno epóxico para restaurar el diámetro interno de la tubería. También vamos a restaurar los interiores de los manjoles y cualquier colapso que encontremos a lo largo del proyecto. Este proyecto va a beneficiar aproximadamente a 7.500 familias de los municipios de Camuy y Arecibo. El costo estimado de inversión es 70 millones. Con el compromiso de la Autoridad de Productos y Alcantarillado y el Departamento de Infraestructura, nos encontramos identificando proyectos apremiantes para la ejecución de los mismos.